La Trinidad Queridos hermanos, vamos a hablar hoy de la Trinidad. La Trinidad, tres, para un Dios que es uno solo. Dios es uno y un Dios único. No hay otros dioses fuera de mí, dice Dios en la Biblia. Y entonces, ¿de dónde sale la Trinidad? ¿Por qué tres, si Dios es uno? Bueno, en la Antigüedad se creía que había muchos dioses. Pero eso fue simplemente un error instigado por el Satán de hacer creer a la humanidad que cada fuerza de la naturaleza era un Dios. Entonces la humanidad manejaba una idea de muchos dioses. Dioses de todo tipo y color. Pero en realidad siempre hubo un solo Dios. Lo que pasa es que Dios les atendía, aunque ellos pidieran por Horus, Isis o Siris o cualquier Dios cananeo. Entonces Dios los atendía igual, así en todas partes del mundo. Pero Dios siempre fue uno solo y único. Podemos ver con Moisés. Moisés, que era alguien que había estado viviendo en Egipto, que había sido criado con los egipcios y él estaba convencido de que existían muchos dioses. No uno, sino muchos. Entonces, cuando tuvo que huir porque había matado a un egipcio para defender a su pueblo, estaba en el desierto, había pasado tiempo, mucho tiempo, y estaba con sus ovejitas en el desierto. Y Dios le muestra la zarza ardiente. Él le llama la atención, se acerca y Dios le dice, Vení, vení Moisés, vení, que tengo un trabajito para vos. Necesito que vayas a Egipto y saques a mi pueblo. Moisés le dice, tengo mil cosas que hacer, iba por otro lado, no tengo tiempo, no sé hablar, no puedo, no sé, no me da. Y Dios le dice, bueno, pero no tenés un hermano vos. Sí, sí, lo tengo, Aarón. Bueno, ¿sabes qué? No me va a enojar y anda con tu hermano. Anda con tu hermano, vayan los dos y saquen al pueblo de Egipto. Entonces Moisés, ya entregado, bueno, voy a tener que ir, le pregunta, y bueno, está bien, voy. ¿Y vos cómo te llamás? Porque me van a preguntar, ¿qué Dios te manda? ¿Quién es el que te envía? Porque Moisés tenía una idea politeísta, el que pensaba que había muchos dioses. Entonces Dios le dice, mira, yo soy el que soy, anda y decile al pueblo que yo soy, te envía. Entonces uno dice, bueno, ¿qué clase de nombre es ese? ¿Eso acaso es un nombre? Bueno, primero Dios no le da un nombre a Moisés porque Dios es el único. Y se nombra lo que hay más de uno. Vos tenés dos cosas iguales, le ponés etiquetas a las dos para saber cuál es cuál. Tenés más de un perro, le ponés nombre. Tenés más de un pajarito, le ponés nombre. ¿Qué sé? Porque se nombra lo que hay mucho. Dios es uno solo, no necesita nombre. Dios no tiene nombre. Entonces Dios le da una declaración teológica a Moisés de su verdad última. ¿Cuál es esa verdad última? Yo soy el que soy, yo soy lo único que existe, yo soy el único que existe. Dios le está diciendo, yo soy lo único que tiene verdadera existencia, el único que tiene realmente existencia. Y entonces Moisés le dice, bueno, ¿y yo qué? ¿Y yo estoy acá? Bueno, Moisés y toda la creación es manifestación en Dios, manifestado en Dios. Por eso en Hechos 17, 28 dice, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Como han dicho algunos de vosotros, porque somos también de su linaje. En él vivimos, nos movemos y existimos. Lo habrán escuchado cuando lo dicen en la misa, el sacerdote lo dice. Bueno, en él vivimos, nos movemos y existimos. Pues no hay otro lugar. ¿Dónde más podés estar? En Dios. ¿Y Hechos de qué? Bueno, del material de Dios. Porque no hay otra cosa. ¿De qué podemos estar Hechos que no sea de Dios? No hay forma. ¿Y dónde podemos caminar y vivir? ¿En otro lugar? No, porque no hay otro lugar. Todo y lo único es Dios. Y entonces somos como dibujos en un pizarrón. Pero el pizarrón es Dios. La tiza es Dios. Nosotros simplemente somos dibujos en ese pizarrón de Dios. Manifestados. Bueno, y ahí viene el segundo paso. ¿Manifestados por qué? ¿Quién manifestó? ¿Dios? Sí. Pero por su palabra. Su palabra manifiesta. Su palabra trae a la existencia aquello que no existía. Hace existir lo que no existía. La palabra de Dios es el verbo. El verbo de Dios, el logos. El verbo de Dios. Al encarnar en la historia de la salvación como persona es Jesús. Pero asimismo, antes de encarnar en la historia de la salvación como Jesús, el verbo tiene persona, personalidad, es hecho persona por Dios. Dios, desde el principio eterno e infinito, Dios le ha dado a su palabra, persona. La ha transformado en persona, la ha transformado en persona, separada, independiente. En Dios no hay otro lugar. Siempre en Dios. Porque no hay otro lugar y no hay otra forma. Entonces, Dios personalizó su palabra y le dio todo el poder a la palabra para hacer todo. Por eso su palabra es todopoderosa. ¿Por qué? Porque es Dios y es la forma en que Dios manifiesta lo no manifestado, lo que no existía, trae a la existencia, lo manifiesta lo que no estaba manifestado. Y al final del tiempo que Dios haya determinado para aquello que Dios manifestó, lo desmanifiesta, desapareciendo en Dios otra vez. Por eso Jesús en el Apocalipsis dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El alfa, el principio y el omega, el fin. El manifiesta al principio, Jesús sostiene en el mientras tanto y desmanifiesta cuando todo termina. El alfa y el omega, el todopoderoso. Entonces muchas veces hay gente que cuando lee el Apocalipsis dice, no, no, pero todopoderoso es Dios. Jesús no. ¿Cómo va a ser Jesús todopoderoso? Jesús es el verbo de Dios encarnado y el verbo de Dios creó todo el universo. Y me animaría a decir los universos porque Dios no se queda con una sola cosa. A Dios le gusta mucho. Así que probablemente haya muchos universos creados por Dios que no conocemos. Entonces es, la creación, como nosotros siempre lo decimos, Dios creó los cielos y la tierra, en realidad en el hebreo es vara. Y vara es manifestar, manifestar por la palabra. Entonces Dios manifestó por la palabra. La palabra es el verbo y el verbo es todopoderoso porque puede hacer cualquier cosa, lo que quiera. El verbo tiene libre albedrío. Todo tiene libre albedrío, pues Dios le da libre albedrío a todo. El Espíritu Santo tiene libre albedrío y el verbo tiene libre albedrío. Obviamente Dios tiene libre albedrío. Así que, ¿cómo sabemos que el verbo tiene libre albedrío y que no es un robo de Dios? Bueno, porque Jesús, cuando está cerca de su pasión, le dice al Padre, pasa de mí este cáliz, pero no se haga tu voluntad, sino la mía. Perdón, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Al revés, que no se haga la voluntad de Jesús, en ese momento titubeaba con su humanidad, y que se haga la voluntad del Padre. Pero él podía elegir. Esto nos da la pista de que él podía elegir. Él podía decir, no, olvidate, no voy, ya está, me vuelvo. Sin embargo, él dice, mira, yo preferiría que no lo hiciéramos, pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Vos decime, yo hago lo que vos digas. Libre albedrío. Está tomando una decisión. Entonces, tenemos el Dios Padre, porque es una forma sencilla. La Biblia usa formas sencillas para mostrarnos realidades complejas, trascendentales. Entonces, siempre Dios utiliza formas muy sencillas. El sembrador que tiró la semilla, la barca en el mar, las ovejitas en el desierto, la sombra que llenaba el tabernáculo, la nube de Dios. O sea, todo súper simple. ¿Has visto nubes? Sí. Bueno, ya te das una idea. Se te llena la casa de una bruma y te vas a dar cuenta de lo que es la presencia de Dios. O sea, imágenes súper simples. El pastor y las ovejas. Fácil. No te complicas mucho. En la tormenta, en la barca, en el mar. Fácil. Bueno, y entonces, ¿cómo hacemos para entender la jerarquía divina? La jerarquía en la divinidad. Bueno, súper sencillo otra vez. Dios la hace re fácil. Padre, hijo. Punto. Ya está. Todos tienen padre, porque si no, no hubieran podido encarnar terrenalmente. Oh, pero mi viejo es un desgraciado y me trata mal. Pero el modelo de padre es el del padre de Jesús. Un Dios buen, amoroso, misericordioso, que perdona, que rescata, que va en busca de la última oveja. O sea, ese es el modelo de padre que todos los padres deberían seguir. Hay quienes lo hacen y son buenos padres y, bueno, hay quienes no lo hacen y son malos padres. Así es la vida. Pero el modelo es, en la jerarquía divina, Jesús nos muestra a la mente última de Dios, de lo único que es, como un padre amoroso. Como un padre amoroso. El Antiguo Testamento también lo muestra así muchas veces. Pero uno tiene una idea de que el Antiguo Testamento es como si fuera un Dios distinto. Un Dios bravísimo, que es vengativo y todo tipo de pavadas, que no es realmente una idea que Dios da, sino que es una idea que la humanidad tiene de Dios, que no es lo mismo. La humanidad no entiende que Dios pueda ser amoroso, misericordioso, bondadoso. Y entonces le asigna a Dios temas que son humanos. Venganza tremenda, terrible, desastre. Una justicia vengativa mortal. Sin embargo, no es Dios realmente así. Porque cuando Dios le dice a Moisés, mira, yo voy a pasar delante de ti, para que vos veas mi bondad. Mi bondad va a pasar delante de ti. Lo mismo hace con Elías. Elías, Elías, ¿qué hiciste, Elías? Y los liquida a todos los sacerdotes de Baal, porque yo tenía celo por vos. Yo te defiendo, como Pedro y Jesús. Yo te defiendo, pero no voy a dejar que te pase nada. Y Dios le dice a Elías, Elías, ponete a traer una piedra y yo voy a pasar delante tuyo, así vos me ves. Y entendés un poquito la macana que te manda. Así que pasa la tormenta y sale Elías y la tormenta, Dios no estaba en la tormenta. Y pasa el temblor y Dios no estaba en el temblor. Y pasa el susurro de la brisa suave. Y Elías sale a mirar y ve la espalda de Dios. Pasa el susurro de la brisa suave, la bondad de Dios. Dios está ahí, en el susurro de la brisa suave, en el amor, la misericordia, en el perdón. El Dios del Antiguo Testamento. Como vemos, es un Dios amoroso, misericordioso. ¿Y dónde estaba el Dios de los ejércitos? Bueno, en la cabeza de los profetas, en la cabeza de los hebreos. Que querían asustar al pueblo para que se pusieran las pilas. Dios a veces hace muestras de poder y así, voy a asustarlos un poco porque estos pibes son terribles. Si no los asusta un poco y no me dan arbolillos. Así que en el monte hay truenos, relámpagos y trompetas que suenan. ¡Guau, qué miedo! Asustan. Pero es para asustar un poco, para que se pongan un poquito las pilas. Porque eran pibes bravísimos. Los hebreos eran súper bravos. Ni hablar de los cananeos y los egipcios, por favor. No quisiera haber estado ahí ni 30 segundos. Bueno, el tema es que Dios, mente detrás de toda la creación, único y único y uno solo, personaliza su palabra. Entonces, ya es el padre, ¿no? Que no es padre, pero es una forma en que Jesús muestra de manera sencilla la jerarquía en la divinidad. Entonces, le llama padre. Súper, genial. Súper fácil. Padre, hijo. Él dice que es el hijo de Dios. El ángel le dice a María. Será llamado hijo de Dios. Será llamado hijo de Dios. Será llamado hijo de Dios. Entonces, ¿es el padre? ¿Es el hijo? Bueno, obviamente no. ¿No es cierto? Ni Dios es padre, ni Jesús es hijo. Jesús es el verbo por el cual el padre manifiesta. Y el padre es Dios absoluto. ¿No es cierto? Entonces, Jesús es parte de Dios. ¿No es cierto? Como mi mano es parte de mí. Y mi voz es parte de mí. El verbo es parte de Dios. No hay forma. O sea, no hay forma de separarlos. Dios, en su impresionante poder, separa su palabra de sí mismo para personalizarla y transformarla en el verbo. ¿No es cierto? Y el verbo es el que manifiesta. Es todopoderoso porque es Dios. Pero es una entidad separada dentro de lo único que es Dios. Puede no ser tan sencillo. Entonces, el verbo, el verbo, la palabra de Dios adquiere personas desde siempre, desde el infinito de la eternidad. No hubo un momento en que eso no existiera. Lo dice Juan. En el principio era la palabra. La palabra estaba vuelta hacia Dios. ¿No? Como atendiendo lo que el padre dijera. Vuelta hacia Dios. Y el verbo era Dios. Para terminar con toda duda. No, pero hay gente que dice, no, no, pero mi Biblia no dice era Dios. Mi Biblia dice era un Dios. Bueno, está mal traducida. Porque en el griego no dice un Dios. Dice era Dios. Y ese un, ¿de dónde sale? No, lo agregaron. Lo agregaron a una facción del pseudo cristianismo. Lo ha agregado en el 50, un poco antes. Porque dicen, no, no, pero nosotros no estamos de acuerdo en que Dios sea uno solo. Y nosotros creemos que hay muchos dioses. Y entonces, para que combine con nuestras creencias, hemos agregado un entre, ¿no? Un Dios. Entonces ellos dicen, no, no, bueno, nuestras Biblias son así porque nosotros estamos convencidos que es así. Bueno, pero la Biblia no dice eso. El original en griego dice, y la palabra era Dios. Punto. No hay un, un entre medio. Eso es un agregado que no debería estar. Si alguna vez le leen una Biblia de Juan 1 y dice un Dios, sepan que lo han agregado. Eso no existe. Bueno, luego en esta misma línea de esta misma facción que le ha agregado un Dios a la Biblia, dicen, bueno, pero en el Salmo 82 dice los dioses. Vamos a ver Salmo 82. No, Salmo 82. Salmo de Asaf, Dios se levanta en la asamblea divina en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis sinicuamente y haréis acepción de los impíos? Juzgad en favor del débil y del huérfano, al humilde, al indigente, haced justicia. Al débil y al pobre liberad. De la mano de los impíos arrancadle. No saben ni comprenden, caminan en tinieblas. Todos los cimientos de la tierra vacilan. Yo había dicho, vosotros dioses sois, todos vosotros hijos del Altísimo. Mas ahora como el hombre moriréis, como uno solo caeréis. Príncipes, álzate, oh Dios, juzga la tierra, pues tú eres el Señor de todas las naciones. Salmo 82. Y entonces, ¿en qué quedamos? Ahí habla de un montón de dioses. ¿Cómo que Dios es uno solo? Bueno, lo que le está diciendo es, Dios a los que juzgan la tierra y a los ángeles que juzgaban, que tenían el poder de juzgar en la asamblea divina, les dice, yo les había dado casi, ¿no? O sea, un título de Elohim, que Elohim tiene esta cosa divina, ¿no? Yo les había puesto como Elohim, del mundo, príncipes, gobernadores, pero no eran Dios. No eran Dios. Y se habían pasado de la raya, habían hecho todo tipo de macana, habían juzgado mal, habían cometido barbaridades y los baja a tierra y los hace bajar como hombres. Los ángeles caídos, ni más ni menos. Los baja a coscorrón. Vayan para abajo, déjense en broma, la verdad que han hecho un trabajo espantoso y van a morir como hombres, ¿no? Porque se han creído algo que no eran y han obrado mal. Básicamente hicieron lo malo, ¿no? No defendieron a quienes tenían que defender y juzgaron mal. Tanto a los jueces realmente de la tierra que juzgaban y que Dios les dice, ustedes habían adquirido la capacidad de ser como dioses sobre la gente y decidir sobre su vida y su muerte. Y han obrado mal. Así que los arrastro por el piso, por la tierra, para que entiendan lo mal que obraron. Tanto a aquellos ángeles que se la creyeron y los arroja a la tierra, como a los jueces que obraron incorrectamente en la tierra. Pero no hay dioses, hay que entender. En Egipto Dios le dice a Moisés, Moisés vas a ser Dios para Faraón. Entonces, ¿lo transforma en Dios a Moisés? No, otra vez lo mismo. Dice, vas a tener el poder de decisión sobre la vida y la muerte del Faraón. Vas a ser Dios para Moisés, para Faraón. Vas a ser, no va a poder con vos. Entonces, nada más que eso. Son imágenes, imágenes sencillas para transmitir verdades trascendentales. Entonces tenemos que Dios Padre, no es Padre, Dios Hijo, no es Hijo. Son títulos para referenciar una relación jerárquica de jerarquía divina. Entonces, el verbo, al encarnar en la historia de la salvación, terrenalmente, adquiere la forma humana, la vida humana, nace de una mujer, María, y se hace uno más de los humanos sobre la tierra. Para terminar, todo su trabajo de salvación, de la historia de la salvación, completar, rescatar a la humanidad, morir como persona sacrificada a Dios. El verbo encarnado. Mientras el verbo, Jesús, camina por Galilea con los chicos, les enseña, les da el pan, les da los pececitos, mientras tanto, Jesús nunca dejó de ser el verbo. Jamás, nunca dejó de ser el verbo. Mientras conversa con los chicos, está cuidando el universo y sosteniéndolo. Jesús sostiene el universo mientras habla con Pedro, cuando habla con Juan, cuando camina y pelea, discute con los fariseos, igual está sosteniendo el universo. No hay un pajarito que caiga sin que él lo sepa, porque es obra de él. Él lo manifestó todo y lo desmanifestará ya al final de todos, todos, todos los tiempos. Entonces, Jesús, ¿cuándo se entera que es Dios? ¿Cuándo lo bautizan? No, Jesús siempre supo que era Dios. ¿Cómo no iba a saberlo? Va María a ver la Isabel. Y Juan el Bautista salta en el vientre de su madre porque sabe que el Señor ha venido a visitarla. Isabel llena el Espíritu Santo profetiza. ¿Por qué? Porque está delante de Dios. Dios estaba en Jesús, en el vientre de María. ¿Y acaso ese chico no sabía que era Dios? Por favor, ¿cómo no va a saber Dios que es Dios? Dios siempre supo que era Dios. Jamás dejó de saberlo. Caminó con la gente, anduvo con ellos, hizo todo. Pero quisiera verla a María teniendo a Dios chico, viviendo con ella. Por favor, era Dios. No quiero ni pensar las cosas que haría. Y pobre María, lo susto que se pegaría. Pero María tenía a Dios en su casa. Cuando está a los doce años con los sabios ahí en el templo y les dice estoy ocupándome de los asuntos de mi padre. A ver, ¿qué onda? Bueno, entonces, tenemos padre, tenemos verbo hijo. De esa manera también, al decir yo soy hijo del padre y ustedes son mis hermanos, nos lleva a toda la humanidad a tener una relación cercana con Dios. Nos hace entender de una manera más sencilla, más fácil. Una cercanía, una igualdad, una relación amorosa con Dios. Ser hermanos en Cristo. Y luego tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué onda con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una presencia permanente en toda la Biblia. No aparece en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo está siempre, en todo el Antiguo Testamento. El Ruaj, el aliento de vida, el viento que vuela sobre la creación en Génesis 1. Ese Espíritu. Dios le da el alma al hombre y el Espíritu. Y uno dice, ¿por qué? El alma es el reducto último de la individualidad humana que va con Dios cuando el cuerpo no funciona más. Todo lo que somos realmente, independientemente del cuerpo, del color de ojo, del pelo, está en nuestra alma. Todo lo que aprendimos, que resolvimos, eso. Y que sigue teniendo conciencia y libre albedrío, se va con Dios al morir el cuerpo. El alma. Ahora, ¿cómo se une el alma al cuerpo? Con el Espíritu. El Espíritu de Dios que le da vida a la materia inerte, dándole, uniendo el alma al cuerpo. Ese Espíritu de Dios es el que da la vida a la materia inerte. Que ese Espíritu está en toda la creación y hace que todas las plantas, los animales, los insectos tengan vida. El Espíritu de Dios. Bueno, Dios vuelve a hacer lo mismo que ha hecho con el verbo. Ese Espíritu de Dios que sale tanto del Padre como del Hijo, porque ambos son Dios, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también está siendo personalizado. Porque sufre, porque intercede, porque clama a Dios, pide a Dios por la humanidad, ayuda, organiza. El Espíritu Santo hace de todo. Está en todas partes y ayuda en todo, organiza, da la fuerza para que todo funcione. O sea, el Espíritu Santo es clave en todo este asunto. Está permanentemente acompañando todo, haciendo todo, ayudando en todo. Y es un gran compañero al cual uno debe recurrir todo el tiempo. Pedirle, a veces nos olvidamos un poquito del Espíritu Santo. Podemos pedirle, pedirle que nos acompañe, que nos dé luz, iluminación, sabiduría. Esas cosas que provienen justamente del Espíritu Santo. Que nos acompañe todo el tiempo y al cual debemos pedirle, porque Él intercede por nosotros. Está aclamando a Dios en defensa nuestra. Jesús dice, les voy a dejar un paráclito, un consolador, un abogado, que los defienda, que los acompañe, que los consuele el Espíritu Santo. Que siempre estuvo, siempre, 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 siempre. En toda la historia de la humanidad, el Espíritu Santo ha sido una presencia permanente. Entonces, Dios personaliza al Verbo y al Espíritu. Y ahí tenemos la Trinidad. Entonces dicen, no, pero la Trinidad es un invento católico. Es genial. Cuando vemos la oración del Shema Israel, oye, Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Dice, Shema Israel, Adonai, el Eugenio, Adonai, Ejad. Ese, el Señor es uno, es una palabra hebrea que es Ejad. Y Ejad se usa para todo lo que tiene que ver con unidades compuestas, como un racimo de uvas. Para una solita uva única, una solita única, se usa Yajid. Pero cuando la uva tiene un contexto múltiple, se usa Ejad. Y en el Shema, Shema Israel, se usa Ejad. ¿Por qué? Porque Dios es una unidad compuesta por la Trinidad. Dios ya se la da a los judíos, a los hebreos, en la oración del Shema. Pasa que aquellos que niegan la multiplicidad en Dios dicen, no, 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 pero Ejad se usa para uno solo en un montón de lugares en la Biblia. No. Cada vez que uno en el texto hebreo de la Biblia encuentra la palabra Ejad, debe levantar la cabeza y mirar alrededor. Hay que mirar alrededor porque si Dios está usando Ejad en la Biblia es porque hay un contexto que uno debe mirar. La semana, por ejemplo, ¿no? El primer día de la semana es Yom Ejad. Día de grupo. Día cabeza de grupo. Día... El Ejad del Yom Ejad te está diciendo, presta atención, porque viene un grupo que se va a cerrar. ¿Cuándo se cierra? En el séptimo día. ¿No? Yom Ejad, día segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, Yom Shabbat. Día de reposo. Y se cerró. El Ejad se cierra. Está Moisés levantando los brazos en el combate y cada uno de los... Hay dos que lo están sosteniendo los brazos. Ahí otra vez dice, le levantaban cada uno, se usa Ejad. ¿Por qué? Porque cada uno de los que levantaban los brazos a Moisés representan un grupo de las tribus hebreas. Y ahí todas las tribus están sosteniendo esos brazos de Moisés levantados a Dios. Y Dios es el que les hace ganar la guerra. Sin Dios no hubieran ganado la guerra. Justamente, cada vez que se cansaban y bajaban los brazos de Moisés, perdían la guerra. Dice Edén, serán una sola carne, hombre y mujer. Otra vez Ejad. Otra vez se usa la palabra Ejad. Porque una sola carne es referente a que los dos son uno. Forman una unidad compuesta. Y así, Isaac va a uno de los montes, dice. A uno de los montes. ¿Qué uno de los montes? ¿De qué? Bueno, uno de los montes que eran usados para los sacrificios humanos. El grupo de los montes donde se hacían los sacrificios humanos. Ahí está yendo Abraham con Isaac. A uno de los montes. Montes Ejad. Otra vez debemos mirar el grupo al cual pertenece ese monte en particular donde Dios le estaba mandando a Abraham a sacrificar a Isaac. Isaac, obviamente no lo sacrificó, recordemos. Es uno de esos montes. El grupo era los montes donde hacían los sacrificios humanos. Y así infinitas. Cuando Jesús dice, yo y el Padre somos uno. Y todos manotean una piedra para matarlo. Para pedrearlo por blasfemo. Uno dice, bueno, paren, chicos, qué tanto, no es tan grave. Dijo que de él y el Padre eran uno. No pasa nada. No, sí pasa porque los judíos inmediatamente les sonó. Recordemos que Jesús no hablaba griego. Jesús hablaba arameo o hebreo mientras dijo eso. Y cuando dijo eso, dijo Ejad. Yo y el Padre somos Ejad. Obviamente, los judíos la tenían clarísima. Escucharon el Shema. Y dijeron, no, se hizo uno con Dios. Dios está diciendo que él es Dios. ¿Por qué? Pues hizo uno en esa y se hizo parte de la unidad compuesta del Shema. Entonces, ellos sabían que Ejad en el Shema era la unidad compuesta. Ahora la niegan. Muchas veces escucho que algunos judíos dicen, no, no, no. Ahí no habla de unidad compuesta. ¿Y entonces por qué quisieron apedrear a Jesús cuando él dijo Ejad? ¿Por qué? Porque sí, porque ahí hay una unidad compuesta. Y Jesús se hizo parte de esa unidad compuesta cuando dijo, yo y el Padre somos Ejad, del Shema. Por eso lo quisieron matar. Entonces, sí, hay una unidad compuesta. Bueno, obviamente que hay una unidad compuesta. Ni hablar, es la trinidad. Es muy interesante, muy, muy lindo. Bueno, esa relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo es una relación amorosa, misericordiosa, de modelo de amor, misericordia y perdón. Ese es el modelo a seguir, ¿no es cierto? Amor, misericordia y perdón. Un Dios que viene en busca de los pecadores, ¿no? A los buenos, a buscarlo, a los que se están portando mal, para rescatarlo de todas maneras. Por la gracia de Dios, ¿no? Que es la gratuidad. Entonces, no merezco el perdón porque he sido malo y no tiene que ver una cosa con la otra. Ya que llegamos hasta acá, la gracia de Dios no tiene que ver con que uno es bueno o malo. Simplemente que es un Dios amoroso, que se maneja de manera paternal, como un Padre amoroso, que rescata a los hijos, no importa lo que los hijos hayan hecho. A uno no debe importarle lo que los hijos hagan. Uno los ama igual, uno los quiere igual. No es necesario que los hijos hagan esto o aquello que sea para que uno los rescate. Uno va a rescatarlos de todas maneras. Abraham va a rescatar a su sobrino Lot, no importa lo que Lot haya hecho. Lo va a buscar igual y rescata y pelea y lo trae de vuelta. Otra metáfora de la historia de la salvación. Abraham va y lo trae, no importa lo que Lot haya hecho. Lo rescata de todas maneras. Bueno, Dios hace lo mismo. No tiene que ver con si seamos buenos o malos. Simplemente que Dios nos ama y nos rescata. Entonces la gracia viene por ahí, la gratuidad de Dios sin que tengamos que pagarle. ¿Por qué? Porque eso está en contraste con toda una historia humana de pagos a Dios, a los dioses. Las ofrendas, los sacrificios. Dios dice a mí no me paguen, yo los quiero porque yo voy a buscarlo igual. No importa si ustedes pagan o no pagan. No quiero que me paguen nada. En determinado momento le dice Dios a los profetas, le dice, detesto sus holocaustos y sacrificios. No los soporto. Lo único que quiero es que se porten bien. Misericordia quiero, no sacrificios, no quiero esto, amor, misericordia y perdón. Dios viene a rescatarnos por gracia, gratis, gratuito. Pero somos malos y no merecemos. No, eso no, 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 no piensen así. No es que la humanidad no se merece y por eso no, no. Dios dice, no, no tiene que pasar, no pasa por ahí. Yo los amo y los vengo a buscar. Punto. Se terminó. ¿Son buenos, son malos? No, no. Todo lo que Dios hace es bueno. La humanidad es buena por naturaleza. No, pero fue caída del... Y esa cosa buena se perdió. A ver, paremos un poquito. Lo que Dios ha creado bueno, es difícil que se destruya esa forma. El Satán sí viene a mal asesorarnos, pero Dios confía en que eso no va a alcanzar el... La sangre no va a llegar al río, como decimos. Así que él viene a buscarnos y a llevarnos, porque sabe que eso es de tontos que somos y de perejiles que nos dejamos engañar. Pero él viene a buscarnos, porque confía en nosotros y sabe que él nos ha hecho buenos. Nos ha hecho santos, ¿no es cierto? Y entonces, todo lo que él ha hecho bueno, no lo declaremos nosotros malo. Todo lo que él ha hecho puro, no lo declaremos nosotros impuros. Se lo dice Dios a Pedro. Pedro, lo que yo he hecho puro, no lo declares vos impuro. Y está hablando de los romanos, los gentiles, los paganos, que Pedro pensaba que eran impuros. Si los paganos son puros, todos somos puros. Todos somos santos, predestinados a la santidad, porque Dios hace las cosas bien. Dios no le picia, no mete la pata. No dice, uy, qué macana, mirá qué lío me mandé, uy, la erré, uy. No, es Dios, olvídate. Muy bien, lindo. Espero que la Trinidad haya quedado un poquito más clara, ¿no es cierto?, porque es un tema complejo. Pero bueno, lindo. Les deseo un lindo día. Que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.